La historia de la 24 de julio 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 Actualmente se encuentra la escuela del compañero Jaiquer Arteaga en baloncesto En años anteriores fungía la escuela Clujo en el 24 de julio de fútbol, de fútbol de sala Actualmente se encuentra el señor Lorenzo, un señor de mucha trayectoria en el fútbol aquí en la carusieña El cual está desempeñando, está agarrando nuevamente el auge del fútbol de sala en la cancha 24 de julio Aquí en la carusieña hay mucha gente positiva En la carusieña es una organización que sale a las 6 de la mañana y te va a conseguir una parada Doctores, ingenieros, trabajadores, dueños de empresas, emprendedores, lo que sea, gente positiva Y en el deporte también hay mucha gente positiva Tenemos muchos representantes deportivos en la carusieña que están anónimamente Pero tenemos jugadores en el exterior, tenemos selección de Venezuela, selección de Lara La carusieña es gente positiva Y bueno, esperamos que en este día todos estos niños, padres, representantes Disfruten de este hermoso y precioso día de deporte, cultura, de amor y paz aquí en esta Venezuela bella ¡Y un día de 24! Empezamos a pensar Las cuentas de ser uno hasta el diez Empezamos a pensar Las cuentas de ser uno hasta el diez Si tú eres la base, ¿quién será tu exponente? Negativo Posición de ser uno hasta el diez Las cuentas de ser uno hasta el diez Gracias.